Tarea 1. Instrucciones. Vas a escuchar 7 conversaciones. Escucharás cada conversación dos veces. Después, debes contestar a las preguntas de la 1 a la 7. Selecciona la opción correcta A, B o C. Marca las opciones elegidas en la hoja de respuestas. Ejemplo. Vas a escuchar a un chico y a su abuela hablando en la habitación del chico. ¡Feliz cumpleaños, Lucas! Toma, tu regalo. ¡El último libro de Harry Potter! ¡Muchas gracias, abuela! ¿Te gusta? Sí, sí, claro. Toma, también un poco de dinero, para que te compres tú lo que quieras. Como tus padres te han comprado el ordenador portátil, yo no sabía qué más regalarte. ¡Muchas gracias! Pues creo que me voy a comprar un juego para la Wii. Vale, si eso te gusta. Contesta a la pregunta ¿Qué quiere comprarse el chico? La opción correcta es la C. Ahora tienes 30 segundos para leer las preguntas. Conversación 1. Vas a escuchar a una mujer y a un chico que hablan en un club deportivo. Buenos días. ¿En qué puedo ayudarlo? Mire, el martes estuve aquí en el curso de natación y me dejé unas gafas de sol en el baño de chicos. ¿Me puede decir cómo son? Pues son pequeñas, de la marca Pima. Un momento. Voy a preguntar a mis compañeros. A lo mejor ellos las han encontrado. Sí, claro. Mire, el martes en el baño de chicos solo encontraron unas llaves. ¿Estás seguro de que las dejó allí? Sí, sí. Me las quité para entrar en la piscina y creía que las había guardado en mi bolsa de aseo, pero no las tengo. Pues lo siento, pero no están. Conversación 1. Vas a escuchar a una mujer y a un chico que hablan en un club deportivo. Buenos días. ¿En qué puedo ayudarlo? Mire, el martes estuve aquí en el curso de natación y me dejé unas gafas de sol en el baño de chicos. ¿Me puede decir cómo son? Pues son pequeñas, de la marca Pima. Un momento. Voy a preguntar a mis compañeros. A lo mejor ellos las han encontrado. Sí, claro. Mire, el martes en el baño de chicos solo encontraron unas llaves. ¿Estás seguro de que las dejó allí? Sí, sí. Me las quité para entrar en la piscina y creía que las había guardado en mi bolsa de aseo, pero no las tengo. Pues lo siento, pero no están. Contesta a la pregunta número 1. ¿Qué perdió el martes el chico? Conversación 2 Vas a escuchar a un chico y a una chica que hablan en la calle. Hola, Alicia. ¿Qué te pasó ayer? ¿Por qué no fuiste al concierto de guitarra que dio Marisa? No te lo dijo Marisa. Ayer estuve toda la tarde en la Escuela Oficial de Idiomas porque te lo dije. Tenía el examen final de francés. Ah, vale. Yo pensé que quizá tenías un partido de tenis importante. La verdad es que tenía uno, sí, pero tampoco pude ir. ¿Y qué tal el examen? Genial. Era muy fácil. ¿Ya sabes la nota? Todavía no, pero creo que va a ser buena, porque a mí me encanta el francés. ¿Sabes? A lo mejor voy a Francia para hacer un curso este verano. ¡Qué suerte! Conversación 2 Vas a escuchar a un chico y a una chica que hablan en la calle. Hola, Alicia. ¿Qué te pasó ayer? ¿Por qué no fuiste al concierto de guitarra que dio Marisa? No te lo dijo Marisa. Ayer estuve toda la tarde en la Escuela Oficial de Idiomas porque tenía el examen final de francés. Ah, vale. Yo pensé que quizá tenías un partido de tenis importante. La verdad es que tenía uno, sí, pero tampoco pude ir. ¿Y qué tal el examen? Genial. Era muy fácil. ¿Ya sabes la nota? Todavía no, pero creo que va a ser buena, porque a mí me encanta el francés. ¿Sabes? A lo mejor voy a Francia para hacer un curso este verano. ¡Qué suerte! Contesta a la pregunta número 2. ¿En qué lugar estuvo ayer la chica? Conversación 3 Vas a escuchar a un hombre y a una mujer que hablan en un bar. Oye, Carmen, ¿has visto las fotos que he puesto en mi Facebook? Ah, eres tú el de las fotos. Es que no sabía si eras tú o tu hermano Andrés. No, no, soy yo. Pero es que son de hace mucho tiempo, y entonces tenía el pelo más largo y no llevaba gafas. Pues pensaba que era Andrés, porque yo siempre te he visto con gafas. Es que antes no las usaba porque las gafas para hombre me parecían muy feas. Ahora ya me gustan más. ¿Y el pelo largo? Estaba de moda y a mí me encantaba. ¡Ah, claro, claro! Conversación 3 Vas a escuchar a un hombre y a una mujer que hablan en un bar. Oye, Carmen, ¿has visto las fotos que he puesto en mi Facebook? Ah, eres tú el de las fotos. Es que no sabía si eras tú o tu hermano Andrés. No, no, soy yo. Pero es que son de hace mucho tiempo, y entonces tenía el pelo más largo y no llevaba gafas. Pues pensaba que era Andrés, porque yo siempre te he visto con gafas. Es que antes no las usaba porque las gafas para hombre me parecían muy feas. Ahora ya me gustan más. ¿Y el pelo largo? Estaba de moda y a mí me encantaba. ¡Ah, claro, claro! Contesta a la pregunta número 3. ¿Cómo era antes el chico? Conversación 4 Vas a escuchar a un hombre y a una chica que hablan en la sección de deportes. Buenas tardes. ¿Puedo ayudarla? Sí. Estaba buscando unas zapatillas del número 39 para montar en bicicleta. Mire, estas son las mejores. Son un poco más caras que las demás, pero también le valen para caminar por el campo, la montaña. Ahora están rebajadas y cuestan 70 euros. ¿Me las puedo probar, verdad? Claro. A ver... Ya. Son muy cómodas. Y qué bonitas. Me las llevo. ¿Desea algo más? Pues sí. Quería ver unos pantalones de esquí para un niño de 10 años, pero no sé exactamente qué talla usa. Conversación 4 Vas a escuchar a un hombre y a una chica que hablan en la sección de deportes. Buenas tardes. ¿Puedo ayudarla? Sí. Estaba buscando unas zapatillas del número 39 para montar en bicicleta. Mire, estas son las mejores. Son un poco más caras que las demás, pero también le valen para caminar por el campo, la montaña. Ahora están rebajadas y cuestan 70 euros. ¿Me las puedo probar, verdad? Claro. A ver... Ya. Son muy cómodas. Y qué bonitas. Me las llevo. ¿Desea algo más? Pues sí. Quería ver unos pantalones de esquí para un niño de 10 años, pero no sé exactamente qué talla usa. Contesta a la pregunta número 4. ¿Qué deporte practica la chica? Conversación 5 Vas a escuchar a un hombre y a una mujer que hablan en la oficina. Y tú, Gabriela, ¿qué vas a hacer este fin de semana? ¿Vas a ir a alguna parte? Sí, voy a ir al pueblo. Tengo una celebración familiar en la casa de mis padres. ¿Qué celebráis? Pues es que mi hermano ha terminado sus estudios de medicina y estamos muy emocionados. Por eso hemos preparado una fiesta sorpresa. No sabía que tu hermano estudiaba medicina. ¿Y te vas esta tarde? Sí, después de salir de la oficina. Tengo que ir al colegio a buscar a mi hija y ya salimos. Conversación 5 Vas a escuchar a un hombre y a una mujer que hablan en la oficina. Y tú, Gabriela, ¿qué vas a hacer este fin de semana? ¿Vas a ir a alguna parte? Sí, voy a ir al pueblo. Tengo una celebración familiar en la casa de mis padres. ¿Qué celebráis? Pues es que mi hermano ha terminado sus estudios de medicina y estamos muy emocionados. Por eso hemos preparado una fiesta sorpresa. No sabía que tu hermano estudiaba medicina. ¿Y te vas esta tarde? Sí, después de salir de la oficina. Tengo que ir al colegio a buscar a mi hija y ya salimos. Contesta a la pregunta número 5. ¿Para quién ha organizado una fiesta Gabriela? Contesta a la oficina. Entonces, ¿es el lunes? No, el lunes es el de lengua. Vaya, creo que he confundido todas las fechas. Eso parece. El examen de geografía es el jueves por la tarde. Ah, vale. Entonces sí voy contigo a la biblioteca. Conversación 6. Vas a escuchar a una chica y a un chico que hablan a la salida del colegio. Pedro, ¿quieres venir con Marta y conmigo a la biblioteca para preparar el examen de geografía? ¿Ya vais a estudiar geografía? Pero si el examen es el mes que viene. No, ese es el de historia. Entonces, ¿es el lunes? No, el lunes es el de lengua. Vaya, creo que he confundido todas las fechas. Eso parece. El examen de geografía es el jueves por la tarde. Ah, vale. Entonces sí voy contigo a la biblioteca. Contesta a la pregunta número 6. ¿Cuándo es el examen de geografía? Conversación 7. Vas a escuchar a un hombre y a una mujer que hablan en la oficina de turismo. Buenos días. Quería saber si hay entradas para el concierto de mañana. Sí, pero para mañana solo hay plazas libres en la última fila. ¿Y para el domingo? No hay problema. Puede elegir porque hay muchas. Entonces, seis entradas para la fila 4. ¿Tiene la tarjeta Amigos de la Cultura? No. ¿Por qué? Porque con esa tarjeta las entradas cuestan un 10% menos. Ah, ¿y me la puedo hacer aquí? Sí, sí, claro. Conversación 7. Vas a escuchar a un hombre y a una mujer que hablan en la oficina de turismo. Buenos días. Quería saber si hay entradas para el concierto de mañana. Sí, pero para mañana solo hay plazas libres en la última fila. ¿Y para el domingo? No hay problema. Puede elegir porque hay muchas. Entonces, seis entradas para la fila 4. ¿Tiene la tarjeta Amigos de la Cultura? No. ¿Por qué? Porque con esa tarjeta las entradas cuestan un 10% menos. Ah, ¿y me la puedo hacer aquí? Sí, sí, claro. Contesta a la pregunta número 7. ¿Cuántas entradas ha pedido la mujer? Completa ahora la hoja de respuestas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.